Música 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 Un rato que volveré a solitar En las cumbres de Guayabas Muy lejos de Pabalobar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar ¡Purrucú! ¡Purrucú! Le encantaba el palomito ¡Purrucú! ¡Purrucú! Que volviera su guito Y aparece que voy cruzando el puerto Le mandamos con rumbo a Valleoso Se divisan las praderas y vidrios Y los cantares de los pájaros hermosos Adiós estados unidos, me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus servicios eran muertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós adiós, adiós adiós Yo le hago mi pano por irme Lo que más quise, sé que no Puedo saberme comprender ¡Beijos, Estados Unidos! En tus rizas y tus aretes tan preciosos, tus edificios han vuelto y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.